nuevamente alemania live está haciendo este tutorial con el nuevo diseño SRMIT 2011 con la escala del instrumento análogo con señalización digital como pueden verlo aquí el digital va a tener una escala de led que se activa alemania live siempre llevando a ustedes la tecnología más precisión a la hora de trabajar por la noche es una escala que se ve lo pueden ver ahí apreciar estoy diseñando la escala el nuevo SRMIT 2011 la aguja va a trabajar con dos tipos de ajuste tanto análogo como digital es esto que están viendo ustedes este instrumento va a trabajar va a tener dos tipos de señalización la escala a led más análogo coincide con el led en esta escala esto es un nuevo diseño proyecto 2013 2012 estoy diseñando esta escala SRMIT en este proyecto 2012 en esta escala